Soy Hueso, estás en Cadena 100, atención, 1 y 35 minutos de la tarde, ahora menos en Canarias, ya tengo en el estudio después de la visita de Miss Cafeína. Es que ha habido, ahora lo voy a explicar todo. Ahora lo cuentas. Gorka Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Enduros de roer. Muy buenos días. Parece que lo tenemos grabado. Patri ha estado a punto del infarto, ¿eh? Porque, es que, ¿sabes qué pasa? Que hay momentos, Patri, que Antonio empieza y pienso que me está haciendo la broma, y realmente habíamos empezado, pero estábamos un poco descompensados. Claro, exacto. Es que yo tenía el cojincito este, que me levanto un poquito más, y él no, y esa silla que tiene él no se levanta tanto como la mía. Y encima, soy más bajito yo. Bueno, aquí quieres más. Por ahí andamos, ¿eh? Parecía esto el secreto de los nuevos. Pero bueno, ahí tienes tu cojincito, que es el mío, que lo tienes calentito. Muchísimo. De las cinco horas de programa. Y estas cosas se agradecen mucho. ¿Que son qué? Perdón. Que somos bastante pequeñitos, dice aquí Piqué. Dice aquí Piqué. Romay. Lo dice Romay. Y dice, Tachenko. Bueno, Antonio, que te vengo amenazando desde hace ya unos cuantos días, que íbamos a vivir algo muy especial aquí, ¿verdad? No he dormido, ¿eh? No me extraña. No he dormido, pero llevas calentado toda la semana. Y que te dije que íbamos a hacer algo relacionado contigo. Ajá, eso es. A ver si te suena esto, porque este coche puede ser sistemático. ¡Hombre! ¡Grease lightning! Y tanto. Me encantaba esta canción, ¿eh? Keep talking, oh, keep talking. ¿Por qué puedo ponerte esto? Hombre, estuve casi un año interpretando a Vince Fontaine de Gris durante ese año, recorriendo toda España, ¿eh? Con Gris Tour. Que Vince Fontaine era el locutor de radio. El locutor de radio. Que se colaba cada noche en tu casa, en tu habitación. Era divertidísimo, la verdad. Era muy divertido. Pues te lo vas a pasar de maravilla hoy en Duros de Roer. ¿Especial Gris o qué? Especial Gris. He preguntado a los famosos que no les ha costado ni nada, pero merece la pena el resultado final. ¿Qué canción de Gris es la que más les gusta? ¡Qué bueno! Así que vamos a empezar con él, Agonei. Hombre, Agos. ¿Cómo estás? Mira, yo te estoy preparando una cosa muy bonita, terminándola, y espero ir muy pronto por tu estudio a presentártela. Es muy guay. Y me han dicho que has estado en el musical de Gris, y mi canción favorita es esta. ¡Qué bueno! ¡Vaya versión! ¡Vaya voz tiene Agonei! Oye, te esperamos aquí en este programa, cuando tú quieras. Mira, lo de Agonei es normal que esté... Es que está hasta arriba de cosas, y no se ha sacado un huequecito... Bueno, te lo ha sacado a ti, el huequecito, para cantarte la canción de Gris. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien sonaba! Vamos a hacer un paréntesis en el mundo Gris, y quiero que escuches este clásico que tiene un toque distinto. Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde. ¡Es Tonchu! ¡Es un gran sonido! ¡Es Tonchu que... ¡Dene mía, qué canción más buena! ¡Me encantaba! Pues esta versión es una versión cubana, tiene además dentro una especie de popurrí especial, y bueno, es que Tonchu no se quería perder este momento. Necesitábamos a alguien que nos explicara de qué va Gris, porque damos por el hecho que todo el mundo conoce a Gris, y no tiene por qué. Atención a la explicación de Tonchu. Vale, vamos a escucharla. Le vemos tocando ahí. Toma hueso, corca, ¿qué tal? Yo de Gris no recuerdo nada. Ni la vi, ni sé de qué va. No me lo creo, ¿eh? Seguro que no. Solo sé que acaba muy mal Y la rubia se lleva al macarra Al macarra de postal Tell me more, tell me more Un spoiler total Tell me more, tell me more Tú podías callar No sé de qué estamos hablando ¿Podéis volver a repetir la pregunta, por favor? Habrá que para no saberlo Madre mía, no me creo que Tonchu no se haya visto Gris, porque yo me la he visto mil veces Mil no, pero he exagerado un poquito Pero unas 10, 12 seguro Y encima estando en el musical, pues claro, te sabrás todas las canciones ¿Cómo era hacer de Vince Fontaine? Porque es mi personaje favorito, lo digo en serio No, bueno, era muy divertido Lo bueno que tiene esto de hacer cada obra en un sitio distinto Pues es que, bueno, juegas con un público diferente El público también participaba mucho con nosotros y sobre todo con mi personaje Entonces era muy divertido Era genial, de verdad Mites morcillitas, ¿no? Hombre, claro Claro, dependiendo de donde estés Hubo una vez que me confundí de lugar De esto de que, ¿sabes? ¡Viva Honduras! Claro, claro Hola Gijón Y estás en, pues yo que sé, estás en León Cosas así, pero es que era normal porque cada día estábamos en un sitio, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Que hay otros Vince Fontaine que lo tienen bastante más fácil dentro de no querer restarle mérito Porque claro, lo hacen, por ejemplo, aquí en Madrid Cumple 50 años 50 años Es una barbaridad, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Y que siga funcionando Yo hace muchos años, ¿eh? Que hicimos esta Yo creo que fue hace 20, por lo menos Pues vamos a ver, sí, porque no hay ningún puñetero vídeo en todo internet Y mira que has borrado el videobook No, tengo fotos, ¿eh? Que si queréis os paso, ¿eh? Pero que no nos interesan las fotos Queremos verte en acción Vamos a ver en acción a Vince Fontaine 2022 Víctor Massan, que tiene algo que decirte ¡Ah, vale! ¡Qué guay! Qué bueno es aceptar Que todo lo haces bien Es el Antonio Hueso de Cadena 100 ¡Claro! Mi tocayo en la ficción Mi otro Vince Fontaine ¡Qué maravilla! Pues mira, se celebra el 50 aniversario de Gris Y aquí estamos en el camerino ¿Se escucha? ¿Es verdad? ¿Has escuchado? Está en función ahora Y nada, que estoy feliz de compartirlo contigo Y por supuesto que Gorka y tú estáis invitadísimos ¡Vamos! Oye Aquí a mi camerino Y a ver la función No, al camerino Y a ver la función Me da miedo Vince Fontaine No ¡Qué bien! Yo soy Vince Fontaine Que como cada noche me vuelvo a colar en tu habitación, Antonio Pero no saldrías a tus padres Porque podría tener problemas Y tú También Un beso ¡Qué gran actor es mi favor! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que ganas tengo de ver saber